Un, dos, tres, y... ¡Vamos! 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 Operar tú como a un lado, luego le va a gustar, que se nos muere el carnaval. Ya no se tienen las ideas ni la frescura de antes, ni te vienen con un tipo mochornoso y deligante. No te extrañe que algún día una burga a ti te cante. Si es que paso de todo. Todo disfrajao de traficantes. Yo recuerdo cuando era chiquillo, que yo estaba en el colegio y me decían, atiende, ¿pa' qué voy a atender si voy a ser camello? Yo tenía cuatro amigos, pero amigos de Uña y Carmen, se llaman Pedro, Santiago y Loto, Pablito. Puedes imaginarte, después pasaron los años y ya nunca más nos vimos. Yo me alejé de esa gente porque me llevaban por el mal camino. Ahora tengo mi negocio, mi casita, mi Ferrari, ahora soy un triunfador. Y esta gente haciendo el más barracho, aunque de reconocerte, tiene más perra que yo. Ellos usan la palabra para engañar a la gente. Y yo no te engaño a nadie, pues tengo buen material. Nunca lo ves pesado, y si se agobian un poco, se van para los lavados, a venderse en su posa. Trabajar en el Congreso, y ahora mantengo el contacto, de forma profesional. Y ahora que ya estaba... En relación con ellos cuándo, pues coge y se marcha Pablo. Él se ha cortado la coleta, de forma literal. ¡Ay, Pablo Iglesias, por favor! Vuelve prontito, te lo pido, quiero que tengas presente. Que te esperan tu votante, que te esperan tu aduvente. Se ha perdido un futuro, un futuro presidente. Si es que más sobre todo. Pero yo he perdido a un buen cliente. Que te esperan tu votante, que te esperan tu votante, que te esperan tu votante. ¿Yo te has extasiado? ¿Yo no me he extasiado? Cualquier cosita tu sabes, ¿eh? ¿Te da mal en mundo? ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, ya lo ha enseñado! ¡Vámonos! ¡Tráfico, bebe! ¡Tráfico! ¡Tráfico ya! ¡Rapa, para, para, para! Mi parienta quiere innovar en esto del sexo y garganta profunda quiere hacerme y no sé qué coño es eso. Le dije mira Chari no te molesten la garganta profunda que yo conozco con la de Jertel. Ella se come los pepinos, te juro que soy padella, los caliposos de fresa le caben en una muela. Y yo estoy súper contento con mi Chari de mi alma, solamente quiere cama, venga garganta, venga cama. La tía es que no para, pero luego la patinita pa' la garganta se la machaca con la cuchara. No solo los miembros que están enganchados, los alcaldes, los que hayan, el juzgamiento, el inglés, en la junta, el gobierno. Y todos esos que están sentados, esos sí que están colocados. Hace un tiempo la policía vengo a un revisto. En mi casa, en medio de la noche me destrozaron el piso, buscaron en mi cuarto toda la gente. Luego por el salón y le dije yo caliente, caliente. ¡Agua, agua! ¡Que no, hombre, que no! Me levantaron el suelo, por si algo tenía escondido, y entonces aprovechando, voy a saludar al vecino. ¿Qué pasa, Paco? Todo lo vuelve por el suelo, aquel yo no tenía nombre, ya está bien de Santa Rosa, porque es que uno ya se cansa. Le dije, chacho, ¿qué pasa? Aquí está la puta ropa, ahí está el carajo, que me cae destrozando la casa. No solo los chocis, que están enganchados, los alcaldes, los que hayan, el juzgamiento, el inglés, en la junta, el gobierno. Y todos esos que están sentados, esos sí que están colocados. ¡Sinadio! ¡Viva! ¡Ay, el rival de Sinaloa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Mire qué bonito me lo hace! ¡Camarón! ¡Vamos! ¡Gracias! Yo me levanto temprano, me pongo a trabajar, aunque con esto de COVID ahora es teletrabajar. Han pedido drogaduras, era para colocarse, para que la llaman duras y luego hace así se parte. Y me veo una señora calle abajo caminando, con la puertita de frío hasta estaba tiritando. Dame algo para ponerme porque el mono a mí me afecta. Y yo a verla tiritando, le puse una rebeca, hay de colores, en blanco rojo. Y una normal. El aire de la calle, la verdad una putada. Siempre así con el flequillo, para taparme la entrada. Yo lo asumo, no lo juro, pero es una putada. Ay, lelelelelelelelele, lelelelelele. Que ya empezamos el concurrir, que yo no sé si te va a gustar, o si quizás causar arrechazo. Lo que yo te puedo asegurar es que llevamos un pelotazo Paramos en el Guadiana, nos encontramos llenitos verdes Se nos atacó la lancha con tanto verde, con tanto verde Me llamo, nos dio la orden, le colocan los paquetes Pero nosotros le vivimos donde los vete, donde los negros Disimula, disimula, que pa' eso pa' aquí la mula Disimula, disimula, que pa' eso pa' aquí la mula La mula es la mujer que pasa la droga en la aduana La mula es nuestro alma, nuestra bandera y es peruana Y aunque nunca se prese mucho, te lo digo yo, no te miento Ella es puro sentimiento Y la profesión va por dentro ¿Y este paquete pa' dónde va? ¡Pábales de pasillas! ¿Y este paquete pa' dónde va? ¡Para los colorines! ¿Y este paquete pa' dónde va? ¡Vale, vente, vente! ¡Para el ferro! ¡Gordo, vente, vente! Y eso que me queda, lo coloco en un periquete A donde tú quieras, menos en el ayuntamiento Que está todo lleno y todo de paquetes Carnaval de interés turístico internacional ¡Nos vamos a forrar! Mirándote a los ojos, juraría Que te has fumado un porro así de grande No me digas que no, si te estoy miento Que tienes las pupilas que te arden Pero tranquilo que voy a ayudarte ¡Vente, vente pa' acá! ¡Venga, tío, muchacho, hombre! Que voy a llevarte para el hospital Tú estás muy mal A ver si veo un taxi libre ¿De dónde? ¿Quién te ha vendido esta mierda chulo? ¡Ah! Y no fui yo ¡Papá, mami! ¡Oje, tene, por pulos! Ahora la marihuana la usa en los hospitales Sigue como terapia para curar los males La usa como sedate para todos los enfermos Para que luego tengan un final feliz Y ahora que lo dices Me están clandando un gol a ti ¡Bravo! 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 Y cuando se murió Maradona Pube querer ver mi coche ¡¡Mario, Mario! ¡Por arriba Mario! ¡Arriba Mario! ¡Luego Mario! ¡Dicho que luego, coño! ¡Vamos! Antonio es mi amigo de la infancia, como amigo de la infancia nos llevamos súper bien. Antonio siempre la misma rutina de su casa, va al trabajo por sus hijos y su mujer. Antonio me ha llamado esta mañana, ha preocupado y me ha dicho que nos tenemos que ver. Chancho, dame algo de lo que tú vendes, que estoy aburrido de mi vida y seguro que esto viene bien. Antonio ha cambiado la rutina de trabajo, va a su casa, ya se ve de un J.B. Antonio cada día ya veneno a sus hijos por el día, discute con su mujer. Antonio de trabajo, va a su trabajo, ya se le mete a cerveza, antes de ir a trabajar. Antonio de trabajo, va a su casa, ya no va a parar a su casa porque se queda en el mar. Antonio se ha gastado ya la usa de sus hijos de la universidad. Antonio está fundiendo su ahorro, nadie lo puede parar. Antonio todos los domingos se va a deputar. Antonio ahora a su suegra, la llama Vigo Toda. Antonio ha empezado a disfrutar de la vida con su ente. Y ha vivido tanto la vida, que ahora está viviendo debajo un puente. Con una ola todos dijimos bueno, ya con dos ola dijimos tono bueno. Y con tres ola todos dijimos bueno, con cuatro ola dijimos bueno, bueno, bueno. Con cinco y seis dijimos bueno, 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 bueno. Estamos bueno. A ver si dejamos de decir tanto ola y ola y ola y ola y ola y ola y decimos hasta luego. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Si tienes ganas de reír, piensa en mí. Si te ha tocado en noche buena con tu suegra, o te ha pasado con la ginebra, o simplemente eres facha, piensa en mí. Si vas al mercadona y te pones así los guantes, intenta abrir la bolsa, intenta abrir la bolsa, intenta abrir la bolsa, piensa en mí. Si te tragaste presentación, paso doble, cumple, escribí, yo me ocurrí la expedida y hasta la entrevista de los charramangueros. O si has ido este año al dinero, o simplemente bebes tu campo, piensa en mí. Y si estás en el jurado, me estás puntuando bajo, yo solo debía decir, mira lo que tengo aquí. ¡Piensa en ti! ¡Tranquilito! 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 ¡Vámonos! ¡Un pulso! 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 ¡Carnaval, señores! ¡Eguiátalo, manos! ¡Eguiátalo, carnaval, señores! ¡Cómo ha disfrutado, ole! Tú serás el veneno que corre por mi truena Tú serás el pincheando que cubre mi rontera Tú serás ese mono de platillo y paqueta Tú serás mi garganta cuando yo ya no pueda Tú serás mi compás cuando yo esté temblando Y si ves que no puedo, me llevas a caballo Tú serás mi cristal para verte al otro lado Y me darás un chute para cantar con mi hermano Tú serás mi heroína, mi gran y medicina Y yo pongo la risa para todas las marías Y aunque te den por muerto y digan que no vale Siempre me da la droga de nuestros carnavales Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy marchando Que me están mirando los ojos y no sé yo cómo interpretarlo Ya me voy, ya me voy, ya me voy Si quieres, hazlo y no acabo de ver Yo no soy como esa burla que pide el aplauso Porque es un descarro mal Ya me voy, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy marchando Si quieres aplaudir, me aplaude Y si no coge, va el carajo Que sea el belice, que coma el perdice Y espero que acabe y me lija hasta las narices Hasta las narices, hasta las narices ¡Venga, cerramos! ¡Venga, cerramos! ¡Venga, cerramos!